qué tal amigos el día de hoy venimos a burger pops y nos van a enseñar el proceso de preparación de un dojo totalmente artesanal es una salchicha artesanal hecha de res habanero y cocina se prepara en un horno estilo gospel funciona a base de carbón normalmente llega a la temperatura de 400 grados fahrenheit o incluso 500 cuál es la diferencia si lo prepara la gente a la parrilla es un horno que funciona a base de carbón el proceso es que el humo se quede encerrado y guarde la temperatura para sellar los cubos de la carne en este caso pues la salchicha cuánto tiempo tarda en estar lista la salchicha aproximadamente 5 minutos qué gramaje trae la salchicha es entre 170 y 200 gramos y tal vez aquí en el vídeo no alcancen a apreciar el tamaño pero la verdad ahorita la vamos a comprar más o menos con mi mano y es muy muy grande es de buen tamaño la verdad es que yo con una salchicha estoy más que lleno bueno pues vamos a esperar a que esté va a meter el pan también a hornear el pan es totalmente artesanal si ya está listo con todos sus jugos adentro nada más ay 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 que sigas montarla en el pan que sigas montarla en el pan preparamos montaña que lleva barbeque de la casa barbeque cacio para nachos este dogo es muy diferente al pop dog que normalmente todos conocemos el pan está ahí aquí está y con eso basta y ya está un y aprobar para el que onda nada más el tamaño de mi mano es el buen tamaño la neta el sabor del dogo nunca lo había probado de esta forma pero no hay nada que se le parezca está de verdad muy bueno hola para los que no saben dónde estamos ubicados estamos ubicados en avenida francisco y madero número 524 b poniente casi en contra esquina del mercado de dulces te comes más de tres dogos bueno tres dogos o más tu cuenta es gratis totalmente gratis así es si no te los comes pues ya tú los pagas pero te invitamos a vengas a probar la net es otro show nos esperamos a que pasen y nos conozcan y muchas gracias a toda la gente que le da like y que comparte ya saben hay que hacer barrio aquí en morelia aquí y donde tú te encuentres